Yeah, porque fui enviado a llevar el mensaje a todas las naciones Y hoy estoy aquí, let's go ¡Nadio es tú! Capé a Dios, sé bacano Tú sabes que en la calle no existe hermano Capé a Dios, y dime que lo que es Voy a ayudarte y ponerte con gritos como me Capé a Dios, sé bacano Tú sabes que en la calle no existe hermano Capé a Dios, y dime que lo que es Si el bofado expresándose de diastra No soy un artista, soy un ministro que predica La palabra verdadera, la que edifica Que es más real, 100% del chino La que te pone como la cabeza y no la cola Porque Dios la vida eterna quiere darte Tranquilo, pa' eso no hay que cobrarte Eso es grata y como la vida él te la dio Tú dices que eres bacano, pero no capé a Dios Porque no te quiero ver como la vaca de nena Que en vez de darle che mi hermano dando pena Y no me venga y me diga que lo que es Que u, que u, que a, dime si te va a poner Mi gente con Dios no se juega, él es bacano Acuérdate del día que el artiste dio la mano Él es grande, es sobrano, perfecto, onisciente Les vi Dios, compañero, también mi presidente Capé a Dios, sé bacano Tú sabes que en la calle no existe hermano Capéalo, y dime que lo que es Siervo amado expresándose de Dios Tú me está escuchando y eso no viene de ti Eso es gracias a Jesucristo que la cruz murió por ti Eso no lo ha capeao, pero puede estar a su lado Caminando bien bacano y sin los ojos colorrao Almao, sí, con la Reina Valera Predicando, batallando, caminando sin flojera Con Felipe S4-3 en el corazón Pa' contagiar de Jesucristo a toda la nación Porque no se trata de bacanerri Y esto se trata de que con Jesucristo tú estés al día Pa' que cuando venga, el momento es su llegada No te quedes con tu invulto frisado en las paradas Porque lo que hace, no te ayuda en nada Lo correcto es pa' que no salga la noticia de acabada Pero hay una medicina que a muchos les fascina Es valorada y la dan gratis Su nombre es Cristomisina Oh, yeah, yeah, yeah Oh, República Dominicana Oh, Jesucristo en alto Yeah, así es Bienvenidos al siglo XXI Mateo 6, 33 Ya lo sabes, ya tú sabes Dale pa' la derecha la Biblia Pa' que tú entiendas lo que dice Yeah Sencillamente estamos trabajando pa'l reino Como siempre Pa' que la gente entienda de que Dios obra a través de un hombre Tú lo entiendes Yeah Bienvenidos al siglo XXI Pa' que la gente entienda de que Dios obra a través de un hombre Yo, yo te quiero decir Bueno, ya te quiero decir Que yo lo entienda de que Dios obra a través de un hombre Yo te quiero decir Te quiero decir Gracias.